Saludo a todos los seguidores del canal. Y bueno, si no estás suscrito, hazlo para que consigas aquí las clases de matemáticas explicadas por tu profesor J.D. Muy bien, voy a explicar un ejercicio de vectores en R2. Dice, determina si los vectores son ortogonales, paralelos u oblicuos. Yo necesito, primero tengo un vector U que tiene componente menos 2, 9, y un vector V que tiene componentes 6 y 10. Algunos no están familiarizados con esta anotación de vectores, pero esta anotación de vectores es equivalente a la anotación decir que U es menos 2I más 9J. Y que V es el vector 6I más 10J. Por si acaso no estás familiarizado con esta anotación que está acá. Bueno, el ángulo entre vectores viene dado por la fórmula coseno de tita igual a U por V sobre módulo de U por módulo de V. También yo puedo hacer, bueno, primero el producto punto U por V. ¿Ok? Y el producto punto U por V sería aquí menos 2, componente en X con componente en X, por 6. Más 9 por 10. U por 10. U por V va a ser igual. Menos 2 por 6, menos 12. Más 9 por 10, 90. U por V es igual. 90 menos 12, o menos 12 más 90, 78. Por acá ya tengo el producto punto. Luego, luego voy a necesitar el módulo de U. El módulo de U, que es la raíz cuadrada de la componente en X, menos 2 al cuadrado, más la componente en Y, 9 al cuadrado. Estos son vectores en R2. Si fuesen vectores en R3, más la componente en Z. Esto es 81 más 4, raíz cuadrada de 85. Y el módulo de V es igual a la raíz cuadrada de la componente en X, 6 al cuadrado, más la componente en Y, 10 al cuadrado. Esto es 36 más 100, raíz cuadrada de 136. Bueno, veamos ahora y apliquemos la fórmula del coseno del ángulo. El coseno del ángulo es igual. U por V, 78, sobre módulo de U, raíz de 85, por el módulo de V, que es la raíz cuadrada de 136. Acá me voy a apoyar un poco en la calculadora. Ok, voy a apoyar un poco en la calculadora. Entonces, apoyados en la calculadora, 78 dividido sobre raíz de 85, por raíz de 136, es aproximadamente 0.725. Ok, entonces el coseno del ángulo es 0.725 y otros decimales más. Quiere decir que el ángulo tita es coseno a la menos 1 de este valor, 0.725. Ok, entonces tita es aproximadamente como 43,5 grados. Lógicamente, el ángulo no es 90 grados, porque si no fueran ortogonales. Tampoco el ángulo es 0 o 180 grados, 0 o pi, porque si no fueran paralelos. Por lo tanto, estos vectores son oblicuos. Estos vectores son oblicuos. Ok. Oblicuos entre sí. Un segundo ejercicio para nosotros. Es de la misma forma, ¿no? Determine si los vectores son ortogonales, paralelos u oblicuos. U es 7I. Y B es menos 23J. Es muy sencillo, ¿no? Bueno, ver acá, a partir del gráfico, XY, U es 7I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7I. Es decir, que el vector está sobre este eje. Y este es el vector U. Mi vector U. Lo voy a hacer en negro para que se vea mejor. Mi vector U, que es 7I. Y este es mi vector U, 7I. ¿Ok? Y tengo el vector B, que es menos 23. Hasta 23. Vamos a suponer, por motivo de espacio, voy a colocar aquí menos 23. Y este es mi vector. J. Perdón, V. Claramente, ¿cómo son allí los vectores? Perpendiculares entre sí. O sea, son ortogonales. Y bueno, voy a sacar el producto punto de U por V. Recuerden el producto punto de U por V, ¿cómo está definido? X1 por X2 más Y1 por Y2. ¿Ok? Así está definido el producto punto. Entonces, U por V va a ser igual. 7 por componente en X del vector no tiene, por lo tanto es 0, más componente en Y del vector acá no tiene, es 0, por componente en Y menos 23. Entonces, U por V va a ser igual a 7 por 0, 0, más 0 por 23, 0. Así que, en conclusión, U por V es 0. Y si el producto de dos vectores, el producto punto de dos vectores es igual a 0, los vectores son ortogonales entre sí. Ortogonales entre sí. Bien, otro ejercicio es CAUI más alfa J. Y V igual a 2I más beta J. Determine las condiciones que debe tener alfa y beta, tal que U y V son ortogonales. Bueno, una de la definición de dos vectores ortogonales es que U, el producto punto de U por V, sea igual a 0. ¿Quién es el producto punto de U por V? Sería componente en X, 1, por componente en X del otro vector, 2, más componente en Y de mi primer vector alfa, por componente en Y del segundo vector, que es beta. Y ese es el producto punto. Pero ese producto punto, para que sean ortogonales, debe ser igual a 0. Quiere decir que 2 más alfa beta debe ser igual a 0. Muy bien, voy a hacer un despeje acá, en función de alfa o de beta, del número que yo quiera. Este 2 lo paso al otro miembro y me queda alfa por beta, va a ser igual a menos 2. Alfa va a ser igual a menos 2, dividido para beta. Y esta es la condición que debe tener alfa y beta para que esos vectores sean ortogonales. Es decir, yo puedo decir, ¿qué ocurre si alfa es igual a 1? Si alfa es igual a 1, entonces beta va a ser igual a quién? O no, voy a decir, ¿qué pasa si beta es igual a 1 mejor? Porque aquí la condición está despejada. Beta es igual a 1. Ok, si beta es igual a 1, entonces alfa va a ser igual a menos 2 entre 1, a menos 2 va a ser igual a. Es decir, que el vector U, que es I más alfa, que en mi condición ni principal, vale menos 2, J. Y el vector V, que es 2I, beta vale 1 más J. Estos dos vectores son ortogonales. Pero no hay solamente la condición de que beta valga 1. También está la condición de que beta puede valer 2, de que beta puede valer 10, de que beta puede valer un millón. O sea, que hay infinitos vectores ortogonales bajo esta condición. Bajo esta condición. Está claro que cumplen unas características específicas. Lo cierto es que para que esos dos vectores sean ortogonales, alfa debe ser A igual a menos 2 sobre beta. Digamos que beta vale, no sé, 2. Entonces, si beta vale 2, alfa valdría menos 1. Y yo sustituyo donde está beta por 2 y donde está alfa por menos 1. Y esos vectores también serán ortogonales. Es decir, que hay infinitos vectores ortogonales bajo estas premisas o condiciones iniciales. Gracias. 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 Gracias.